Y qué bueno que se dan la oportunidad de crecer, de retroalimentar su alma, de retroalimentar su espíritu, porque nadie lo puede hacer por nosotros mismos. Nosotros tenemos que poner de nuestra parte, tenemos que realizar una acción fisiológica para realizar cambios fisiológicos en nuestro entorno. Por ejemplo, el otro día en uno de los videos de los capítulos del restaurador que subimos en YouTube, explicaba que cuando uno está en su cuarto de su casa y le da sed, pues tiene que realizar una acción. Tiene que pararse de la cama o pararse del sillón si está sentado, caminar hacia la cocina, tomar un vaso, abrir la llave, etc. Estás realizando una acción física. Entonces, de la misma manera, si vas a ir a clases de superación personal, de motivación, si vas a emprender clases de X tema o de X profesión o arte o canto o música, lo que sea, tenemos que movernos hacia la acción, tenemos que realizar esa acción. Y ustedes la están haciendo y qué bueno, porque en realidad, como repito, nadie lo va a hacer por nosotros, nadie lo va a hacer. Nosotros somos los que nos cerramos o los que nos abrimos a recibir toda esta información. Y desde el momento en que estamos aquí compartiendo este momento, es porque tenemos ese apetito, ese interés y estamos preparados para recibir toda esta información. Porque también se tiene que estar preparado en cuestión de evolución espiritual, en cuestión de evolución de alma, para poder recibir toda esta información. Porque si no estamos preparados, pues no lo vamos a poder recibir, no la vamos a entender, no la vamos a poder masticar. ¿Y a qué me refiero con masticar? Yo les he explicado en talleres anteriores que existe el simbolismo. ¿Sí? Por ejemplo, la Biblia está escrita en simbolismos. Y eso significa que no se debe de tomar literal todo lo que ahí se dice. Cuando, por ejemplo, en el Génesis dice que Dios le dice a Adán, lo que le está diciendo más del conocimiento, que es el fruto del bien y del mal, no comerás, se refería a no pensarás. Porque el día que comieses, porque el día que pensases, ese día morirás. Entonces, es simbólico el fruto, el comer, es simbólico lo que se refería era el conocimiento y lo que se refería era pensar. Entonces, los diez mandamientos de Moisés, de la misma manera, están escritos, tienen simbolismos. Imagínense, arriba de dos mil quinientos años atrás, Moisés estudió en Heliópolis. Era lo que hoy es como una universidad, lo que para hoy, para nosotros son las universidades. Harvard, Yale, la Universidad de Colorado, o en México, la UNAM, o la UACH en Chihuahua, o la UDG, etc. Eso era Heliópolis, una universidad en Egipto. Ahí se estudiaba astronomía, se estudiaba numerología, se estudiaba la metafísica, los principios del pensamiento, los principios herméticos, los que vimos en clases anteriores de Hermes Trismegistro. Entonces, cuando ellos querían dejar un mensaje a todas las generaciones venideras, tenían que hacerlo de una manera estratégica que no se perdiera la información. Que el que tuviera ojos para ver, que viera, y que el que tuviera oídos para oír, que escuchara. Porque eso fue otro simbolismo que el Maestro Jesucristo utilizaba en muchas y repetidas ocasiones. Todos, algunos de ustedes, o la mayoría, han escuchado esa frase. El que tenga ojos para ver, que vea, y el que tenga oídos para oír, que escuche. Esto es más profundo. Porque yo puedo tener ojos, pero si no tengo ojos para entender lo que estoy viendo, no estoy viendo con ojos de entendimiento, de discernimiento, a un nivel metafísico o a un nivel mental. Estos simbolismos se dividieron en tres simbolismos. El primero era el simbolismo común y corriente, el literal. Que todos los seres humanos primitivos en la cuestión evolutiva, espiritualmente hablando, lo entendieran como algo literal. Después, el segundo simbolismo era el mental o el metafísico, para entenderlo de una manera más profunda, más mental, no tan literal. Y por último, era el simbolismo espiritual, el jeroglífico. El que cada uno de nosotros, llegado a su momento, lo vamos a poder discernir de una manera individual. Cuando nuestra alma esté tan limpia, esté tan pura, esté tan purificada, que el Padre va a tener contacto directamente con nosotros y nos va a comunicar ese simbolismo espiritual. El que vamos a ver el día de hoy es el segundo simbolismo, que es el mental o el metafísico. Muchas personas, especialmente personas de habla hispana, se asustan un poco cuando escuchan metafísica. Piensan que son cosas malas o que son cosas del mal o conocido como el diablo o diabólicas. Pero en realidad, nada más lejos que eso. Nada que ver con lo negativo, nada que ver con el diablo, nada que ver con las cosas malas. Es simplemente, la metafísica significa más allá de lo físico. Eso es todo. Lo que pasa es que, como los seres humanos, por instinto, le temen a lo desconocido, desconocido, entonces, como no saben lo que significa metafísica, pues se cierran, se asustan y dicen, uy no, ¿eso qué será? Ha de ser cosa mala, hubo del diablo o brujería o etcétera. Pero no. Así que, por favor, no se asusten. ¿Y cuál fue la finalidad de Moisés? Liberar al pueblo de Egipto. Egipto significa, en la Biblia, significa la tierra, significa lo terrenal. Eso significa Egipto. Entonces, ¿de qué los libera? ¿De cadenas? ¿De estar en calabozos? ¿De qué los libera? No. Los libera de una manera mental. Porque en aquel entonces se adoraba a muchos dioses, había mucho politeísmo. Entonces, cuando Moisés está frente a la higuera, que está encendida, y cuando esa voz interior le dice que tiene que ir a liberar al pueblo de Egipto, él le pregunta a ese espíritu, le dice, bueno, ¿y quién les digo que me manda? Y ese espiritual le responde, de ahora en adelante, mi nombre será, yo soy el que soy. Y le dices que yo soy el que soy, es el que te manda a liberarlos. Entonces, ahí es cuando, por primera vez, se le daba un nombre, se le denominaba a Dios en un nombre. No hombre, hombre, sino en un nombre. Se le denominaba de una manera, y esta manera era, yo soy el que soy. Jehová, en hebreo, significa yo soy. Entonces, a mí, como hablo español, me encanta decirlo en español, yo soy, o yo soy el que soy, en nombre de Dios. Si yo estuviera hablando en hebreo, pues bueno, yo diría Jehová. Entonces, cuando llega Moisés a liberar al pueblo de Israel, de Egipto, al pueblo de Israel, lo libera de Egipto, lo libera de la tierra, de la carne, para explicarles de ese Dios, el yo soy, de ese Dios único, que fue cuando se dio a conocer el monoteísmo. Monoteísmo significa la creencia en un solo Dios. Y aunque había existido anteriormente otros eruditos, otros mensajeros de la verdad, que habían ya descubierto e implantado el monoteísmo, Moisés es el que, en nuestra era actual, en la que estamos viviendo, Moisés es el más conocido y es el que ya no se ha distorsionado hasta cierto punto distorsionado. ¿Por qué? Aquí es donde vamos a entrar el cómo se empezó a distorsionar el nombre de Dios.